Y pasamos señores a la delincuencia que arropa al país, pero que nuestras autoridades y la Policía Nacional sobre todo dice que está controlado, que todo pareciera que hay menos atracos, que hay menos robos, pero lo que vemos es completamente diferente. La señora Leni Torres fue despojada de 70 mil pesos y dejada abandonada, esto fue en la carretera La Canela. Ella dice que no recuerda absolutamente nada de lo que le pasó. Adelante, señor director. Yo iba a depositar un dinero, entonces cuando yo iba, yo me manté en el carro, yo no me acuerdo de nada, llevaba un sobre, y lo que me hizo fue desmontarse de carro y yo, o si no la maté, me llevó el sobre. ¿En el sobre qué usted tenía? Dinero. ¿Qué cantidad de dinero tenía usted? 33 mil pesos. ¿Hacia dónde iba usted con ese dinero? Al banco. ¿A depositarlo? Sí. ¿Ese carro que usted montó, de qué ruta era? No, yo no me fui a nada. ¿No se fui a...? El carro era gris. ¿Y cuánta persona había montado a él? Sí, el chofer solo. Él fue, él fue el mismo que a la mano fue usted. Sí. ¿Era sacó alma a usted, señora? Yo no, yo no sé, yo no me percaté porque yo a mí se me nubló la cara, a mí se me nubló todo. Yo no sé, no. En realidad, él nada más me dijo así, demóndese que si no la maté. ¿Y entregue mi zorra, le dijo? Él me lo levantó. ¿Esto lo levantó fue? Claro. Entonces, luego yo creía como que, no sé ni cómo fue que, si fue con un arma o fue con qué, que me amenazó. Yo no vi nada. ¿Usted no recuerda nada de eso? No vi nada. ¿Dónde fue esto? Carretera La Canela estuvo. ¿A qué hora fue esto? Como de siete, de ocho o nueve. ¿De la mañana o de la noche? De la mañana, fue hoy. ¿Hoy mismo fue esto? Sí. Ok. El carro, yo no sé la marca, no me fijé nada de marca del carro. Yo sé que el carro era gris. La persona, no sé, así me dijeron en el cuartel de Alto Yaque, de qué color era la ropa. Yo no vi, no me fijé del color de ropa, yo nunca pensé en fijarme en el chofer. Ok. Yo simplemente me monté para llegar a mi lugar, que iba a depositar ese dinero en banco. Ok, pues está bien señora, muchas gracias. Ok. Está bien, ok. A esta parte de la delincuencia que se vive en nuestro país, otro acto delictivo, a Juan Alfonso Contreras, atracado en los cocos, le llevaron el dinero y sus documentos. Otro robo más. ¿Qué te quitaron ellos a ti? Me despojaron del celular y la carretera y uno de los demás documentos de los motores, la matrícula y eso. ¿Dónde fue esto? En la carretera de los cocos. ¿El nombre tuyo cuál es? Don Alfonso Contreras. ¿A qué hora fue esto? A las 2 y 26 de la madrugada del lunes. ¿Para dónde tú vives ahora? Venía del médico con un tío mío. ¿En tu motor tú venías? Sí señor. ¿El motor te lo dejaron? Sí. ¿Qué fue lo que te quitaron? La carretera y celular y 20 mil pesos de que llegaba encima. ¿Eso estaba solitario por ahí? ¿No había nadie a esa hora? En el momento que ocurrió no. ¿Qué clase de alimento te ponen ellos a ti? Eran como 9 milímetros. No hay que identificar y realmente no. Pero estaban en mar. ¿Cuántos de ellos tuviste el mar? Dos. ¿Dos? Está bien. Gracias. ¿Hay mucho robo y atracos para allá? Demasiado por ahora sí. ¿Es verdad? ¿Esto lo coco? Sí señor. Gracias. Ok. Ahí está señores. Nosotros vamos a conocer las diferentes situaciones que se están viviendo con los robos. Hay que cuidarse también más. Si usted por ejemplo la señora daba con 70 mil pesos. Trata de irse en un vehículo de alguien. Trata de pagar un taxi. Porque sabiendo cómo está la situación. Las cosas que se dan. Sacan las carteras de los conchos. Mucha gente dice. Antes y ayer vimos como la burundanga también le pusieron a alguien. Aquí la gente se le ingenia. Lamentablemente los delincuentes se le ingenian para robar. Entonces vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos un chin más. Porque ustedes saben que la delincuencia siempre está activa en nuestro país. Entonces vamos a cuidarnos. Eto